Desapareció justo aquí, encima de laboratorios de vista del valle. Mi papá trabaja esta noche, lo llamaré. Hola, hijo. Papá, seguimos un objeto volador que iba de nuestra casa hasta justo, justo arriba del laboratorio vista del valle y después desapareció. Luis, calma, no puedo entender nada de lo que... Olvídalo, vamos a aterrizar y te enseñaremos el video. Bájanos ahora. ¿Se encuentran bien? Papá, no vas a crecer. No tenemos un objeto de historia por toda vista del valle y desapareció justo aquí. Calma, calma, uno a la vez. Duer, muéstrales el video. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Simplemente desapareció. Ah, eso no es bueno. ¡Lo sabía! Estamos siendo atacados por extraterrestres. Llamen al ejército, a la marina, llamen al 951 y también al... Lo que quiero decir es que no es bueno que el mecanismo de encubrimiento está fallando en el vuelo de prueba alfa. Y es extraño, porque en las lecturas... ¡Wow, wow, wow! Un momento, ¿de qué están hablando? ¿Cuál mecanismo de encubrimiento? ¿Qué? Eso es ultra secreto. ¿Qué cosa? Pero ellos ya lo vieron. ¿Ver qué? Y... Tuercas tiene video. Sí, así es. ¿De qué estamos hablando? Sí, deberíamos mostrárselos. ¿Mostrarnos qué? ¿Qué? En lo que he estado trabajando con el comandante Falcón este último año. ¿Qué es eso? A mí me parece que es extraterrestre. Les presento el JEDC milipersónico de Laboratorios Vista del Valle. ¿JEDC? Jet espacial de despliegue de carga. ¿No es una nave extraterrestre? Lo que ven es un prototipo de una décima del tamaño para lo que espero se convierta en el transporte de carga espacial. Para estaciones espaciales internacionales, colonias fuera del planeta y otras cosas. Pero antes de su primer vuelo en el espacio exterior, tenemos que hacer muchas pruebas en la Tierra. Sí, y necesito revisar la falla en ese mecanismo de encubrimiento, comandante. ¿Comandante? Nuestra iglesia distribuirá alimentos la próxima semana y hemos trabajado duro para prepararnos. Hemos buscado por todas partes una compañía que done camiones y conductores para poder repartir la comida donada en Vista del Valle. Oye, Anita tiene razón, papá. Quizá puedas hacer tus vuelos de prueba y ayudarnos al mismo tiempo. Ah, hijo, no estoy muy seguro de eso. Por favor, comandante Falcón, es por una buena causa. Para tu iglesia, ¿no? Laboratorios Vista del Valle siempre ha donado a organizaciones benéficas. Necesitan transporte y o hacer vuelos de prueba. Quizá podamos ayudarnos mutuamente. Díganme más. Ah, gracias. Gracias. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da con alegría y Dios prohoverá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros.